Seré el deseo que mi Dios, lugar de su reposo, lugar de su descanso, Puente que sacie su sed, paz que colme su alma, presencia en mi derramada, Madero donde se crucificé, silencio donde se agabó, Latido de su corazón, seré el deseo de mi Dios, lugar de su reposo, Lugar de su descanso, Puente que sacie su sed, paz que colme su alma, Presencia en mi derramada, Madero donde se crucificé, silencio donde se agabó, Latido de su corazón.